Bueno, les voy a dar un pequeño contexto. Este youtuber de aquí llamado Lechero Morrazo, perdón, él es un youtuber que, por así decirlo, ¡ay Dios! me invitó a su video para que sea la voz de un personaje y entonces acá voy a aparecer, mi voz va a aparecer. ¡Por Dios! Y quiero reaccionar a esto. ¿Mi voz aparecerá aquí? ¡Ay, por Dios! Antes de comenzar, no olvides dejar tu like. La meta de likes para que suba el próximo capítulo es de 1.100 likes. Así que, deja tu like. Deja el like, ok. Y no olvides suscribirte a este canal para no perderte los próximos capítulos. ¡Rápido, Pony! Ponle la mesa y cierra la puerta. ¿Cómo lo tira? ¿Qué vamos a hacer? Está convulsionando. Honestamente, ya no sé qué hacer. Dale la poción, puede ser muy arriesgado. ¿Qué quieres de mí? Bueno, ¿dónde comienzo? Quieren a casa el autoencarno. Esto deberíamos funcionar perfectamente. Sí, podemos quedarnos aquí por un rato. ¿Nos aseguramos de que este lugar esté libre de infectados primero? Probablemente deberíamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Apareció mi hora aquí! ¿Escucharon eso? ¿Cómo podría alguien no escuchar eso? Eh, no estamos solos aquí. Entonces, ¿qué pasó? Billy y Willow hicieron que yo matara a alguien. ¿En serio? ¿Cómo? Ellos me obligaron para que le diera la poción a un inocente policía. No me lo creo. Bueno, puedo entender lo que intentaban hacer, pero es una pena que yo tuviera que hacerlo. Creo que tenemos que levantarnos nosotros mismos y evitar que esos bullies... ...muchas cosas. ¿Albert? ¡Tu nombre es Albert! ¡Oh, sí! ¡Eso es correcto! No es porque yo solía ser un neurólogo. Yo nunca trabajé con Poshimash y Medicament. ¡Tú estudias! ¡El ruido viene de aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Tres viene mi voz no! ¡Tres viene una vez más fuerte! Ustedes dos están locos. ¡Ahí está! ¡Parece que ella está atrapada! ¡Viltricia! ¡Ella es un ratón! ¿La conoces? Sí. Esa es Mandy. ¿Cómo es que la conoces? Ella solía vivir frente a mí, pero no la conozco tan bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Liberarla? Lo siento, pero esa es la idea más estúpida que has tenido, amigo. Pero tú podrías llevar a tu papá con tu madre para que él estuviera libre. Esta Mandy puede ser la madre, hija o hermana de alguien más. ¡Nunca se sabe! Estoy dispuesta a hacerlo. ¿Sigue siendo una idea estúpida? Tal vez. ¿Qué laboratorio? Pues no te quedes mirando, Robby. ¡Ve y encuentra a esa cucaracha! Ok, Kona. ¡Corre! ¡No dejes que esa cucaracha se escape! ¡Modo cazador! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Solo puedo acompañar a Robby. ¡Aguien tiene que quedarse en el laboratorio! Además, yo me alimento del peligro. ¡Tenga cuidado, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! Entonces, Albert, tú mencionaste que tenías algo que podría ayudarnos. ¡Oh, sí! ¡Eso es correcto! Desde que la infección comenzó, yo logré crear una poción que funcione. ¡Ja, ja, ja! Funcione. Estoy realmente consciente de lo que me está pasando. Realmente me molesta porque yo solía estudiar el cerebro por dentro y por fuera y nunca llegué a pensar que yo desarrollaría demencia. ¿Usted tiene demencia? Ahora todo tiene sentido porque no podías recordar tu propio nombre, ¿sabes? ¿Cómo vas a hacer esto? Creo que tenemos que tratar de encontrarlo para liberarla. ¿Esto servirá? ¿Dónde encontraste eso? ¡Eso no importa, Mateo! ¡Eso servirá! ¡Oh, oh, vamos! ¡Sí! Llevemos a Mandy a las ventilaciones. Ojalá ella pueda quedarse ahí. Bueno, me tragará la tía. Ahora que lo recuerdo, ¡mi papá! ¡Él fue... ¿El papá? ¡Asesinado! ¿El quién? ¿De qué o qué? Ah, es verdad. Yo no fui. Y vayamos por nuestra cuenta. Eso es cierto, pero eso es lo que extraño a alguien. ¿Extrañas a alguien? ¿A quién? Su nombre es... Sí, sí. La conocí en el carnival una vez, pero solo la llegué a conocer por una o dos semanas. Antes de que la infección comenzara. Bueno, ¿sabes qué? Es más que probable que ella esté infectada, ¿verdad? No sé, lo sé, pero es... ¡Ya escribimos al tiempo! Cuando estábamos conduciendo el otro día. ¿En serio? ¿Pero viste sus ojos? Y quién sabe, puede que el amor de tu vida esté ahí. ¡Ella! ¡Ella no es el amor de mi vida! Eso, eso. El capítulo perdido. Es una buena idea, pero siento como que necesitamos algunos refuerzos, ¿sabes? Ay, no. Lo he puesto en mi voz, ¿cierto? Ay, no. Trágame tierra. Está limpio. ¡Ay, no! Guau, este lugar es increíble. Pero, ¿cómo es que había un templo en mi laboratorio? Si el gobierno descubre esto, es posible que me arresten. ¡Uy! Un momento, ¿quién está ahí? No eres del gobierno, ¿verdad? No eres del gobierno. Yo sé que te escuché. Sal de donde estés. Ay, no. Hola. Por favor, no me lastimes. ¡Ah! ¡Una araña! Una araña. ¡Auxilio, auxilio! ¡Robbie! ¡Robbie! ¡Ah! ¡No te comas mi cerebro! ¡Tengo anacnopobia! Tranquilo, no te comeré. Perdón si te asusté. Es solo que eres la primera persona que veo un bastante tiempo. No, no empiezo nada a cimpearlo. Ahora se despídela. Y yo soy Kona. Entonces, ¿esta es tu casa o algo así? Es mi templo. He estado aquí escondiéndome de los infectados. Si quieres, ¿me puedo enseñar habitaciones del templo? Bueno, yo llegué a tu templo por accidente, pero no me parecería mal ver tu templo. Ok, entonces sígueme. Esta es mi habitación. Bonita, ¿verdad? ¡Un momento! ¡Duermes en una mesa! Así es. No es la cama más bonita, pero funciona. Aquí es mi lugar de relajación. Es donde pienso y a veces juego. ¿Juegas? Pensé que estabas sola. ¿Con quién juegas? Juego sola. El juego de las cartas se me da muy bien. Oh, ok. ¿Y por qué hay un hacha? ¿Te diviertes usando un hacha? La hacha la uso a veces para eliminar infectados. Lamentablemente dejó de funcionar. ¿Pero cómo llegan los infectados hacia ti? Es difícil de explicar, pero ellos llegan por el techo. Usan las montañas para llegar hacia mí. ¡Interesante! ¡No, no se me deja decir que respira la persona! ¡No! No puedo concentrarme ahora mismo. ¡Despídele a su pareja! ¡No! Ojalá ella se quede ahí, entonces... ...no acerca de llevarme a mí y a mi amigo a la seguridad. Lamento mucho tu pérdida, Mateo. ¡Ahora no, mi tricia! ¡Por favor! ¡Veo lo que quieres decir! ¿Estás infectada? ¡Shh! Por favor, trata de guardar silencio. No quiero decirle al jugador. Él cree que ha hecho algo genial y no quiero deprimirlo. ¡Veo a estar por la radio! ¿O quién es la persona que creías que era yo? ¡Así es! Él nos ha estado gozando de una manera bastante peculiar. ¡Eso es muy raro! ¡Así es! ¡Ok! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Normal! ¡No tengo muchas preguntas para ti, equis! ¡¿Qué?! ¡Fuiste tú! Pero, Mateo, te prometo que yo nunca haría algo así. Espera, Kona, me parece escuchar algo detrás de nosotros. ¡Ja, ja! ¡No es nada! ¡No tengas miedo, Spidella! ¡Oh, ok! Bueno, Kona, he estado analizando a los infectados y he descubierto que los que tienen ojos verdes eran independientes antes de infectarse. Pero hay unos infectados extraños que tienen pupilas naranjas y que naturalmente vienen en grupos. ¡Ah, ya! ¡Eh, Spidella! ¿Qué pasa? ¡Qué casualidad! Los que tienen pupilas naranjas se ven así. Kona, escúchame. Será mejor que corras. ¡Ve, escóndete! ¡Regresa a tu laboratorio! ¡Pero no puedo dejarte aquí! Está bien. Tú guíame. Yo te sigo. Ok, es por aquí. ¡Vamos rápido! ¡Sígueme! ¡Ya casi llegamos! No puedo dejar que esos infectados vayan hacia Kona. ¡Spidella! ¿Dónde estás? ¡Spidella! Uy, la gente reaccionó mal. Lo siento, Kona. ¡Spidella! ¡Spidella! ¡Vamos! ¡Spidella, dale con la silla! ¡Ah, bueno, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Ahí perdido! ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Por un momento me asustaste, tontita! ¡Ven! ¡Quiero enseñarte mi laboratorio! Lo siento, Kona, yo no puedo ir contigo. ¡Eso no es un infectado, ¿verdad? Kona, perdóname. Kona, luché contra los infectados cuando tú te fuiste. ¡Oh, no! ¡Pero no te dejé de estar sola! ¡No me importa si te infectas! Kona, tú sabes lo que son capaces de hacer los infectados. ¡Huye de aquí y no te preocupes por mí y estaré bien! ¡Te prometo que cuando encuentre una cura, te la daré, Spidella! ¡Gracias, Kona! ¡Gracias por todo! ¡No te fallaré, Spidella! ¡No descansaré hasta encontrar esa cura! ¡No! ¡Rezad! ¡Sua! Conclusión, mi voz quedó horrible. Bueno, no. Es que, bueno, primero cuando grabé la voz, hubieron bastantes problemas. Debido a que había mucho ruido en mi casa, estábamos haciendo un llamado por Discord y yo no suelo usar muchas llamadas por Discord. Así que me imagino que cuando se grabó mi voz, mi voz sonó muy, muy extraño. Me imagino que sonó bastante ruido. Entonces, por eso las voces quedaron así, más la edición. Así que, como yo no sabía nada de Discord ni la voz. O sea, ya de por sí que mi voz es un desastre acá con el micrófono normal. No me imagino cómo quedó. Así que, acá tengo dos opciones. Cambiar la configuración del Discord o cambiar mi micrófono. ¡Wei, no tengo presupuesto para un micrófono! ¡No puede ser! Me gustó mucho el video. Para mí esto es una colaboración muy grande. Y, wow, no puede ser. Sí, hubiera estado más pendiente de lo que tenía que hacer, hubiera la voz. La voz la hubiera hecho un poco mejor, pero... Como no sabía mucho el contexto del personaje, la hacía como yo pensaba que tenía que hacerla. No como realmente tenía que hacerla. Lo cual hizo que la voz sonara muy diferente y no encajara tanto en la escena. Así que la próxima vez, si es que hay una próxima vez. Si es que hay una próxima vez. Lo intentaré mejor. Si es que hay una próxima vez. Y, bueno, muchísimas gracias a Lechero Morrazo por invitarme a tu video, por hacerme grabar la voz de Spidela y de Miltricia. Es una oportunidad muy grande para mí, así que recomiendo que vayas... O sea, no, no recomiendo. Ve ahora el video, dale like, apoya a este youtuber. Es muy bueno. Por favor. Así que muchas gracias. Así que no olviden suscribirse a mi canal, al canal de él. Y nada, gracias por todo. Adiós.